Valencia, España. El Valencia recibe hoy al Betis en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey con la balanza mínimamente inclinada a su favor, ya que contará con el apoyo de un estadio casi a rebosar y con la ventaja del empate a dos con el que concluyó el encuentro de ida. Pese a que las tablas sin goles y a un gol también supondrían el pase del Valencia a la final, Marcelino García Toral, técnico local. Aseguró que su equipo afrontará el choque con la idea de ganarlo, aunque apuntó que en su opinión avanzará a la última ronda el equipo que mejor defienda su meta. Suárez fulmina al Real Madrid y lleva al Barcelona a la final de Copa. A los dos encuentros que han disputado ambos equipos esta campaña han acabado en empate porque antes del Copero, firmaron unos sin goles en Mestalla en el tramo inicial de la primera vuelta de la Liga. El Valencia afronta el partido sin haber perdido en sus últimos nueve choques y Marcelino solo ha confirmado que ya me Domènech, como en todos los partidos que ha disputado en esta competición, será titular bajo los palos. Además, está pendiente del estado físico de Joffrey Kondogpia y de José Luis Gaya, aunque confía en poder contar con ambos. Para el club de Mestalla, avanzar supondría optar en el año de su centenario, al que sería su octavo título de la Copa del Rey y en cualquier caso le permitiría volver a disputar la final del torneo tras 11 años sin hacerlo, algo que además su técnico nunca ha logrado hasta ahora, el Betis, por su parte, afronta la cita como una auténtica final sin serlo, ya que en ella se juega uno de sus objetivos principales de esta temporada y, además, la posibilidad de disputar el título de la Copa del Rey ante los suyos en el Benito Villamarín el próximo 25 de mayo. Fútbol Lionel Messi tampoco asusta al técnico de Real Madrid tras su eliminación de la Liga Europa ante el Rennes francés. Los de Quique Setién cogieron un balón de moral para el partido de Mestalla con su triunfo. Liguero del domingo en Valladolid, 0-2, que supuso un aval de confianza para un equipo que llega a Valencia con la obligación de ganar, en su defecto, igualar el resultado del primer asalto para forzar la prórroga. Aunque el mexicano Lainez tiene opciones para estar sobre el césped de Mestalla, la veteranía del capitán Joaquín y sus galones en este tipo de partidos, le dan bastantes opciones para estar en el once que salte al que fue su campo durante un lustro.